No llores por mí, yo estoy en un lugar, lleno de luz, donde existes, donde no hay nada, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, quiero que seas feliz, que te vaya, y cuando te toque partir, espero verte aquí. No llores por mí, yo te extrañaré, por seguro. ¡Ay, poronquito! Cuide para siempre, ay, me dejaste solo, poronquito, y te cuide, poronquito, mi corazón, te cuide para toda la vida. Ay, poronquito, ay, poronquito, te cuide, ay, me dejaste solo, mi piticito, poronquito, te cuide para siempre. Ay, poronquito, ay, te cuide, poronquito, me dejaste, ay, mi poronquito, ay, se murió, poronquito, carajo. Ay, poronquito, ay, mi poronquito, ay, se murió, poronquito. Ay, poronquito, ay, se murió, poronquito, ay, se murió, poronquito, ay, se murió, poronquito, ay, se murió, poronquito, ay, me dejaste solo, poronquito, ay, poronquito, ay, poronquito, ay, poronquito, te cuide, ay, poronquito, ay, poronquito, te cuide, ay, poronquito, ay, poronquito, te cuide, ay, poronquito, 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 ay, poronquito, ay, poronquito, ay, poronquito, te cuide, ay, poronquito, Ay, me dejaste, Brunguito, que Dios te tenga la gloria. Ay, Brunguito, adiós, para nunca más. Ay, Brunguito, le moriré para siempre, Brunguito. Ay, Brunguito, me dejaste solo. Ay, te huides, Brunguito. Ay, Brunguito, te huides para siempre. Ay, Brunguito, carajo. Qué bueno. Ay, Brunguito, I am Brunguito. Ay, Brunguito, I am Brunguito. Ay, Brunguito, de moriré para siempre. Brunguito, de moriré para siempre.